Para mi gente, seguimos aquí de Rompiendo Fest, y mira con quien ando, con el Brahma. Dime a los Brahma, ¿cómo te sientes de estar aquí en el Rompiendo Fest? Ha hecho emocionado, súper feliz, ansioso, nervioso, todas las anteriores. Duro, mira, fuiste al segundo lugar en el Challenge, todo el mundo rompió, todo el mundo partió, y tú llegaste al segundo, ¿cómo se siente de que te hayan puesto ahí en esa posición con tres duros que también rompieron? En verdad, francamente, yo no me lo esperaba, y de verdad, eso mismo tenemos en común los muchachos, muchos no nos esperábamos, pero en verdad, súper privilegiado, y de tanta gente que votó, de gente que, al exurdo, que yo vi que estaba ahí, Mikey, para mí es un privilegio, y una oportunidad bien grande que se nos haya dado algo así, de verdad que sí. Bueno, Brahma, le he hecho esta pregunta a todos los muchachos, y te la hago hoy también. Borrero dijo que 2023 es el año del avivamiento de los cristianos, para Brahma. ¿Cómo se ve ese avivamiento en la música urbana? Mi hermano, todos los anónimos, toda la gente que nadie se espera que va a romper, que va a subir, que va a hacer música buena, que sus hijos pueden consumir, que adolescentes pueden consumir, con un mensaje que de verdad, no solamente lleve el evangelio, sino que un mensaje que trasciende, que la gente, que el secular que lo escuche, diga, mano, no hay ni una diferencia entre lo que yo escucho allá afuera y lo que escucho acá, porque lo que hay acá adentro es tan duro que yo no tengo que buscar nada afuera. Qué duro. Así que mi gente, ya saben, pendiente de Brahma, que sí que este año 2023 viene con cosas duras, y seguimos aquí, MBO TV, de Rompiendo Fest.